¡Gracias! Con Manuel García Sánchez, Gerente de Eficiencia Energética de AENOR. La primera pregunta es ¿cuáles son los requisitos para la obtención de un certificado energético para las empresas que lo solicitan? La certificación en concreto de la ISO 5000 es como todas las normas técnicas basada en un sistema de mejora continua en ciclo PDCA, de planificar, hacer, verificar y actuar y en este caso en concreto la mejora continua se centra en el desempeño energético. Requiere un apoyo por parte de todos los participantes de la organización para asegurar el éxito del proyecto y cabe destacar que está mencionada explícitamente en la Directiva de Eficiencia Energética como una herramienta y su certificación válida para conseguir la mejora de la eficiencia energética de las organizaciones y por ende de la sociedad. ¿Cuáles son las empresas que han obtenido esta certificación y a qué sectores empresariales pertenecen? Esta norma es una norma transversal, universal y desde su publicación en el año 2011 ha tenido una progresión exponencial. Prácticamente año a año se ha ido duplicando y a nivel mundial estaremos en alrededor de unas 12.000, siendo España el sexto país en número de certificados y el tercero en Europa, pero teniendo en cuenta que España tiene un parque empresarial más pequeño que algunos de los países que están por delante. A parte de esto yo creo que habría que destacar que ISO ha hecho un trabajo de análisis de sus certificados a nivel internacional y la conclusión es demoledora respecto a las organizaciones que se han certificado diciendo algo así como que el 90% de ellas aconsejan la certificación a otras organizaciones. Eso es un dato muy importante. Desde el punto de vista de análisis sectorial, todas estas normas que son universales, su éxito o su no éxito consiste en que lleguen a ese escenario y en este caso ha sido un reparto prácticamente equitativo. Hay un 33% de organizaciones del sector industrial, un 33% que están ubicadas en sector terciario y otro 33% en transporte. ¿De qué ventajas disfrutan las empresas que certifican un sistema de gestión energética? Bueno, las ventajas, hay una parte que es clara, que es la económica. Al final una disminución de consumo de energía lleva aparejado una disminución del coste en la energía. Otras colaterales, todo consumo de energía viene de una fuente que por un factor de emisión da una emisión al medio y por lo tanto mejoras esa parte ambiental. Y por otra parte competitiva, porque al final la eficiencia se basa en el dato relativo a la actividad que hace una organización. Es una energía versus algo que doy al mercado, un producto o un servicio. Desde el punto de vista del anterior estudio pormenorizado que hizo la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, había otro dato que es importante poner sobre la mesa, que de ese estudio las organizaciones que se habían certificado avanzaban datos de ahorros hasta un 30% en el coste de la energía. Una vez que han implantado y certificado. Por otra parte, desde Europa se está promocionando un poco los incentivos fiscales para la certificación de sistemas de gestión, por ejemplo en Alemania. Y luego a nivel de la conferencia ministerial de energías limpias, que está constituida por los países que representan un 75% de las emisiones a nivel mundial, se está promocionando también la certificación con un objetivo de 50.001 certificaciones en el año 2020. ¿Y por qué cree usted que hay empresas que no emprenden acciones de ahorro u otras medidas más eficientes? Fundamentalmente por desconocimiento. Hay organizaciones que no saben lo que hay por detrás de un buen trabajo de consultoría energética o de auditoría energética y les cuesta llevar a cabo las oportunidades de mejora que se pongan sobre la mesa. Por eso es importante la figura de los profesionales y empresas de servicios que dan esta expertise al usuario, poner sobre la mesa, implicarse en esas oportunidades de mejora e incluso asumir riesgos en la implicación de los mismos. Es cierto que las tres grandes patas de mejora suelen tener el binomio de viabilidad técnica y económica. Es quizá el éxito de que se lleven a cabo o no. Normalmente se trabaja en la parte de tecnología, equipos con un mayor rendimiento, instalaciones, que por ende son más eficientes, en mejora de la operación, haciendo el proceso energético más eficiente y en la medición. Se entiende que todo lo que sea la mejora de la medición en segundo y tercer nivel hace que se detecte de forma más temprana una desviación con respecto al consumo esperado. Y en este sector de la gestión de los sistemas de gestión de energía, ¿cuáles son las nuevas profesiones o las futuras salidas profesionales? Futuras y actuales. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, quizá hay distintos perfiles, pero desde luego hay una demanda en la sociedad de un perfil técnico energético, fundamentalmente en la parte de auditores energéticos, gestores energéticos, técnicos y responsables de sistemas de gestión, expertos en tecnología y expertos en puesta en marcha de esas medidas de mejora, especialistas en monitorización, en sistemas de monitorización, en verificación y medida de ahorros, en docencia, en muchísimos campos. Y a modo de síntesis, ¿qué reflexión podríamos hacer de este sistema de gestión energética? Quizá lanzaríamos cuatro señales o cuatro hitos. El primero, que las estrategias tanto europeas como nacionales van a promover la mejora tecnológica en eficiencia de las instalaciones y de las organizaciones, la mejora en la operación eficiente y en los sistemas de gestión, que el sistema de gestión per se, en la medición y el análisis, lleva consigo una mejora de la eficiencia energética y, por ende, una mejora de la sostenibilidad de la organización, de la competitividad, ya no solo de la organización, sino de un sector o incluso de un área de actividad o de un país, que nuestro trabajo, que es la evaluación de la conformidad, la certificación, lo que asegura es un poco la calidad de esos trabajos desde el punto de vista de todos los actores participantes en el proceso y desde la búsqueda de fuentes de financiación para tener, digamos así, un reconocimiento tercero y que, desde el punto de vista profesional, pues es un sitio en el que hay que estar porque se espera que vaya a haber una demanda muy importante en toda Europa y a nivel mundial y en España en concreto. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y hasta aquí la entrevista a Juan Manuel García Sánchez, gerente de eficiencia energética de AENOR. ¡Gracias!